Solo por ti quiero vivir, eres mi fin Mi salvación se encuentra en ti La puerta abrí, ahí la acudí Ahora vivo yo tan feliz Solo por ti quiero vivir Mi salvación se encuentra en ti La puerta abrí, ahí la acudí Ahora vivo yo tan feliz Eres la fuente de vida, en ti allí es la salida Ahora todas mis pisadas, en abundancia bendecida Soplo tu aliento de vida, mi puerta quedó sacudida Luego caí de rodillas, me encontré con la cruz y tus heridas Y nada ha sido igual desde que mis ojos yo abrí Y en esa visión vi tu sangre cubrir Lo más íntimo de mí, oscuro de mí Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí Y pensar que mil veces desprecié el precio de tu amor Ahora soy espejo reflejando de tu amor Que ironía, jamás pensaría Que de mi boca tu palabra saldría Quiero vivir para ti, quiero vivir para ti Aunque sufriera de persecución jamás te negaré Quiero vivir para ti, quiero vivir para ti Por nada en esta vida, te dejaré Solo por ti, quiero vivir para ti Quiero vivir para ti, eres mi fin Mi salvación se encuentra en ti La puerta abrí, ahí la acudí Ahora vivo yo tan feliz Solo por ti, quiero vivir Mi salvación se encuentra en ti La puerta abrí, a él acudí Ahora vivo yo tan feliz Sé que no lo merezco, sé que no lo merezco He pecado en exceso y aunque mostraba la vida por fuera Por dentro fui preso Marioneta en la vida, marioneta en la vida Yo pensaba que había encontrado la felicidad Imaginando en la esquina Pero quién lo diría, dime quién lo diría Que a pesar de la herida, provocaba por una gran reverdía Me robaba la energía, pues la enemiga de mi vida No se libera con ave marías Era una fantasía, una pesadilla Donde jamás pensaba que yo despertaría Tocaste la puerta de mi corazón Y te contesté Y te contesté Tú entraste Y contigo me quedé Solo por ti quiero vivir Quiero vivir, eres mi fin Mi salvación se encuentra en ti La puerta es abrir, al acudir Ahora vivo yo tan feliz Solo por ti quiero vivir Mi salvación se encuentra en ti La puerta es abrir, al acudir Ahora vivo yo tan feliz Abrir las puertas Para que pueda entrar la nación justa La que permanece fiel Al del firme propósito guardarás en perfecta paz Porque en ti confía Confía en el Señor para siempre Porque en Dios el Señor tenemos una roca eterna Fosforito J-Con Casero Power Rock